La ciudad más alta del mundo La ciudad más alta del mundo Ya es hora propicia para retirarme Ya es hora propicia para retirarme A los lindos brazos de mi anáñagüí A los lindos brazos de mis ojos Música Borrachito, ¿a dónde vas? Si no te puedes parar Borrachito, ¿a dónde vas? Si no te puedes parar Voy a casa de mi chola Que me ha mandado a llamar Voy a casa de mi chola Que me ha mandado a llamar Ella dice que me quiere Aunque borrachito soy Ella dice que me quiere Aunque borrachito soy Porque todo lo que pide Con cariño se lo doy Porque todo lo que pide Con cariño se lo doy Y ya está Con cariño se lo doy Porque la ciudad más alta del mundo Y ya está Con cariño se lo doy Y ya está Con cariño se lo doy Y ya está Con cariño se lo doy Y ya está Y ya está Y ya está Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amar a un ingrato sin cariño, amar a un ingrato sin cariño Por eso yo no quisiera, por eso yo no quisiera Amar a un ingrato sin cariño, amar a un ingrato sin cariño Picante como el ají te separaste de mí, picante como el ají te separaste de mí Yo sé que tú has de volver por algo que tengo aquí Picante como el ají te separaste de mí, picante como el ají te separaste de mí Yo sé que tú has de volver por algo que tengo aquí Yo sé que tú has de volver por algo que tengo aquí Música 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 Música